¡Eh! ¡Todavía no empiezo! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡No! ¡No! ¡Ya acaban el conjunto! ¡Ya acaban el conjunto! ¡No! ¡Tuyo, cuyo! ¡No, este! ¡No, este! Saca uno referí Son dos referí Son dos referí Mucha referí Saca uno Ahí se pegó Saca uno referí Uno, dos, tres, cuatro Cinco Uno, dos, tres, cuatro 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 Uno, dos, tres 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 Uno, dos, tres, cuatro 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 ¡Gracias!